Hombre de fachiada triste, dale el tiempo buena cara, no sea ni calzimar, ni río, o semar o río o nada. Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza, no es mejor el que va a prisa para caminar distancias, para caminar distancias. Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba, iré a la tumba morada. Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina, y si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. No le pidas al señor, hombre que te dé una casa, agradecele mejor, que tienes vida y trabajas. ¿De qué te sirve la voz, para qué quieres palabras, si te espantas al menor, movimiento de hola brava, movimiento de hola brava. Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada, o harás de esta vida tumba, iré a la tumba morada. Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina, si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría. No es más hombre el que parece, ni el que grita más y espanta, sino el que lleva en su voz, la verdad de su palabra. Ni el que tiene más mujer, ni el que bebe más y aguanta, sino el que tiene una sola y una sed, para calmarla, y una sed, para calmarla. Ni el que tiene más mujer, ni la sed, para calmarla, y una sed, para calmarla, y una sed, para calmarla, y una sed, para calmarla. La sed, para calmarla, y una sed, para calmarla. La sed, para calmarla.